con internacional y ética ¡Papia de los dos en esta tarde! ¡Disfrutan los dos o no! Bailamos, disfrutamos, saludamos, saludando con internacional y ética El día de papá, para toda la gente de Bolivia que está llegando, y por supuesto la gente chiclada tenemos un abrazo para ellos la gente de Lima, un abrazo para ellos el amigo Ray que está probando, los otros amigos, un abrazo muy interesante para él que le mande a su hijo, también felicito a papá al lado de toda su familia Especialmente llegado con todos los hermosos lugares la gente de Santa Rosa ¡Un abrazo para ellos! ¡Tuy! ¡Esa! ¡Y para que vayan todos los papitos de escoguitas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta! ¡Hasta ! ¡Y para que vayan todos los papitos! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!